Hola a todos, bienvenidos a... Soy chica, vamos a comer. Mmm, ¿no te parece delicioso? Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No tienes ámbito? Apuesta que se te hace agua en la boca. No me digas que te dan miedo unas pocas mutaciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que te da miedo. ¿La oscuridad? No, a lo mejor no te da miedo la oscuridad, sino lo que hay dentro de ella. Te da miedo los fantasmas, espíritus que no descansan y que te buscan y cazan por las noches. ¡Dímelo! ¡Déjenme muerta! Otra vez algo más demoníaco. Ver a la gente que ama convertirse en pobres marionetas del demonio. Sus cuerpos torciéndose y retorciéndose. Alimentándose con sus propios órganos, mientras que se pudren por dentro. ¡Tantas posibilidades! ¡Ja, ja, ja! Pronto deseará estar muerto. ¡Pero no lo estarán! ¡Primero tienes que sufrir! ¡Ja, ja, ja! Antes de terminar, quería dar un feliz cumpleaños a Michael Andrés. Y que esta noche duermas muy bien. Gracias por ver el video.